Y la próxima vez ya no me cogen. ¿Qué daría usted porque yo fuera su escudeta? No me ninguno que daría el chupa por una mano cuando le pica un huevo. Yo soy yo, don Quijote, señor de la mancha, y vengo dispuesto a luchar. Con mi escudo y mi laza, mi fiel Sancho Panta, que a ver quién lo va a antear. Yo soy Sancho, yo soy Ancho, y su escudo es lo más leal. Mi señor sueña con tu cinea, y tú sueña con la pringada. Este año no voy a meterme con el canterá, ni con la fiesta. Tampoco con el jurado, ni con el cati, ni la alcaldesa. Este año no voy a meterme ni con el papa, ni al bar de capo. Que paso pa' su merced, que se me dan pa' los charcos. Pero que tú no te metas na', chiquillo tú no te metas na'. Y ese tanto cojone, porque después te la dan mortal. Y sé que los nombres pesan, en esto del carnaval. Mis letras son elegantes, que a mí me escribe Cervantes. Y no lo digo por na', pero que tú no te metas na', chiquillo tú no te metas na'. Y ese tanto cojone, porque después te la dan mortal. Conmigo te va buscando, como loco a tu cinea, y como nunca la encuentra, pues se consuela y se la imagina. Incluso se la menea, pero que tú no te metas na', chiquillo tú no te metas na'. Ni haga la batidora, porque no la tienes sentencia. Ni haga la batidora, porque no la tienes sentencia. No te metas na', no te metas na'. ¡No te metas na'! ¡No te metas na'! ¡No te metas na' na'! ¡Qué larguito se me ha hecho, mi niño, marabara marabara! ¡Qué larguito se me ha hecho! ¡El añito qué ha pasado! Ni como este pera se desespera, tan larga ha sido la prea. Volverme en estas maeras, estaba desesperado. Pa' curarme mi pupita y sacarme la pirita No puedo con mi casita quedarme nunca endeudado Como el golpe que no mata Dicen que te fortalece, aquí están los carapapas Si a ustedes bien les parece, conservante Y también con un pelín de colorante Para darle colorido a nuestro caballero andante Un cervante que nunca será escribano De su humor tan chavacano y tan antiga titano Si, que cuando escribe sus rejas No aspira a un premio Nobel No sueña con un planeta No, yo escribo una xiricota Y si se queda en mi copla No hay más premio que colme mi obra El mundo en el que vivimos Lo gobierna el fanatismo En forma de dioses y religiones De ideas y condiciones Que llega hasta los rincones Del más duro patriotismo De los norteamericanos Rebozantes de su orgullo Que se crecen los amos Y dueños de todo el mundo Hay quien teme el fanatismo De la isla ni su creencia Y es peor el fanatismo De la farra y las estrellas Una guerra Están locos porque sal de la tercera Una guerra Para cobrárselo de la forre gemela Una guerra donde quede bien clarito Quien es el resto del mundo Y quien ha estado unido Si, me quieren dar en noventro Hablando con metralletas Y masacrando en silencio Si, y es indignante que digan Que quieren salvar el mundo Lo que destruyeron y os iba Hay mucha cosa Hay mucha cosa Que en estos años Van a cumplir su 25 aniversario Hace 25 años La residencia se construía Hace 25 años Nació nuestra autonomía El coro de Julio Mardo Por esa fe y se expresó la guerra Hace 25 años Que el bisprelli dejó la tierra Veinticinco años De heidi niebla Y veinticinco años Que Marujita no ve la regla Si están los gallegos altos De mancha y de chapacote Nosotros estamos en la mancha Hasta los huevos de Don Quirote De cachorritos De cachorritos Era bonito Un chiquitito Una bolita de pelito Ahora tiene dos años Y se ha puesto el perro con un caballo Y cuando saca los dientes Te juro que es que me cago Yo hago porque comprenda Quien es el amo Quien es el dueño Y creo que ha quedado plan En mi casa mandar perro Estoy viviendo momentos Bastante tensos Sobre todo cuando pienso Que como pienso Que como pienso Si están los gallegos altos De mancha y de chapacote Nosotros estamos en la mancha Hasta los huevos de Don Quirote Para parar 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 Me sentirás satisfechida Y con el deber cumplido Por lo que nos hayas utilizado Y nos hayas embaucado Desde siempre has acatado Lo que te ordena el partido Llegaste en la decadencia Del pobre de Carlos Díaz Y fuiste nuestra alcaldesa Siendo una desconocida Me adueñaste de un proyecto Que ni siquiera era tuyo Sabes que el soberramiento Era de los del capullo Engañaste A un pueblo desesperado A un pueblo desesperado Con el paro Y embargaste Con impuestos A todos los gaditanos Prometiste que ibas a subir la renta Pero aquí pasan los años Y no nos salen la cuenta Sí, por lo de la supertasa Son cinco años robando Dinero de nuestra casa Si la juventud se espera Y se ha bajado Vuelvo el paro O se obliga a gritar O están fuera El mundo a veces inmenso Y otra vez español Vuelvo Si quieren los años van transcurriendo Y uno ya va aprendiendo Que más tarde o más temprano Todo se acaba sabiendo Y vamos a ser valientes Esta noche aquí los doce Para contarle un secreto Que ya un secreto a vos Bienvenido Bienvenido Buenas noches Al concurso del engaño Al concurso de la trampa Del amigo y del apaño Uno junto Con muy poca claridad Y mucha sombra En el mundo Ya se sabe Con dinero No se compra Un concurso Con oscuro beneficio A costa de otras criaturas Que hacen un gran sacrificio Concurso sin transparencia En manos de mamarracios Borracios y sinvergüenza Si Un concurso que se amaña Se manipula y se engaña El concurso de la mi España Le están metiendo Tela de caña Al heredero De la corona de España Y él no se lo merece Que don Felipe es muy educado Sencillo, muy elegante Muy guapo y muy preparado También es muy solidario Como en Galicia Se ha demostrado Y cuando probó el marisco Aunque no estaba intoxicado Se sintió suerte Salgo mareado Será de la mía Porque el chaval No está acostumbrado Si es algo gallego Harto De mancha y de chapapote Nosotros damos la mancha Hasta los huevos de los guiones La economía La economía Está puntenta Somos por eso La envidia de Europa Pantera Y todo gracias al bigote Que yo no sé Cómo se la paña Que nos cojo en la ruina Y ahora somos la caña Ya no somos pobrecitos Ya no nos comen Las musarañas Y viendo cómo vivimos En todo el mundo Están que se araña Me parece una cosa Bastante extraña Yo vi ahí Ante el alma A ver si es que yo No vivo en España Si están los gallegos Harto De mancha y de chapapote Nosotros damos la mancha Hasta los huevos de los guiones Sincera enhorabuena Sincera enhorabuena Para Cádiz Para Cádiz un orgullo Y te doy mi enhorabuena Por ser el mejor ejemplo De cómo querer a Cádiz Llevando a Sevilla adentro Que no sé más gaditano Por tirar más a Sevilla Y ser más sevillano Por odiar a la tacita Me dan pena Los que quieren una guerra Entre provincias Y utilizan Los insultos Para ganarse una sonrisa Que las letras de Cucre Contra Sevilla No separen nuestro pueblo Más allá de la comilla ¡Sí! Felicidades Antonio Porque eres parte de Cádiz Y de nuestro patrimonio ¡Sí! ¿Qué cosas tiene el destino? ¿Qué quiso que dos hermanas Serán también madre De un mismo hijo? ¡Ay, cura! ¡Para, para, 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 para! Hay curas con mala hostia Y curas que son divinos Hay curas que tienen el alma oscura Y curas que siempre curan La paciencia De que dejarlo en camino Hay cura Hay curas buenos pastores Y otros nadando en millones Doblemente venadores Cuando consagran el vino Hay curas que en su decencia Dan su vida en las misiones Y curas que en la docencia Corrompieron a menores Corrompieron a menores Santo Padre ¿Hacia dónde está mirando el Santo Padre? Contra el vicio Utiliza la prudencia del govarde Y no escucha a esos niños que reclaman Que no ensucien más su cuerpo Que no ensucien más su alma Sé que hay cura que es un cociente Pero hay canarias que gozan Violando a lo inocente Es normal que la fe se pierda Y ante tres crímen vencemos No hay un cura que valga una mierda Chiqui cariño Ya estamos listos Es el momento que vayamos por un niño Pero tú eres cara o que ya sabes Lo que eso supondría Dinero en mi verón Pañales y guardería Roquita todos los meses Porque es que todo se le queda así Y cuando tengo ley Y un returador en cuadernolibro Me queda un ratito A un pensativo Y bajé a la farmacia Por cuatrocientos preservativos Si estás loca llego arco De mancha y de chababote Nosotros damos la mancha Hasta los huevos de los miones Mi amigo Paco Se ha vuelto loco Y yo pa' mí es que le están comiendo el coco El tío está en una seta de los biciculos del diablo Yo me pongo hasta nervioso Nada más que de pensar Me notas una promesa Para servirle siempre a su amo Y para sellar el pato Le di un puntazo en todo el arco Menos más que ahí no se sella el par Porque los gavitanos Tendríamos el culo como un piano Si salió gallego arco De mancha y de chababote Nosotros damos la mancha Hasta los huevos de los miones De nuevo habrá una campaña Con mitines y con fotos Y de nuevo iremos con mil promesas A hacer colas en la mesa Con las ilusiones presas Y los corazones rodo De nuevo una papeleta De esperanza irá repleta Para llevar a su meta A los que piden el voto Y de nuevo habrá un recuento Y ninguno habrá perdido Que los que viven del cuento Lo tienen bien aprendido Un escaño Quien me dice cuánto cabe En un escaño De avaricia De promesas incumplidas Y de engaño Cuánta gente joven vive convencida De que Operación Triunfo Es la única salida Si, es triste hacer el idiota Por confiar en Capullo O confiar en la aviota No, no crean lo que prometen Las papeletas del voto Es para lucir Tirar al retrecer The end A Dulcinea La conquistaba Con una carta Que su sanción le entregaba Y ella le contestaba Con otra carta Que perfumaba Que nada más que olela Muchas cosas acertaban Si era de la nobleza Por el contrario Era de la flepe Si usaba perfume Shungo Si era charele O cachanel En alguna ocasión Agua de loebre Y también acertaba Si se tocaba Bonde no verde Si están los gallegos Arcos De manche De ese apapote Nosotros damos la mancha Hasta los huevos De los mios Tengo un amigo Tengo un amigo Que es muy indeciso Pero hasta el punto Que fiarse en lo que hizo Se le murió la macota Y él no quería Que la enterrara Incluso pagó dinero Para que la incinerara Luego esparció la ceniza Por los jardines De la laguna Más tarde se arrepintió Y juntó la mitad A una borula Pero tuvo que equivocarse De alguna Al formar la macota A quien el pecho Ponía fortuna Si están los gallegos Arcos De manche De ese apapote Nosotros damos la mancha A para los huevos De los mios Car там Que pasión Oh ¡Vamos! Se escuchan unos chillidos ¡Yo lo mato al tío! Fuimos a su abocento, los vecinos asustados ¡Los encontramos dando gritos de la lámpara agarraos! ¡No está tú colgado! De la lámpara agarraos, dos cositas le asomaban por debajo de la papa Y los niños entusiasmados, con los palos preparados Pa' pegarle a la viñata ¡Pero gigantes! ¡Pero cajones! ¡Pero que nos quieren quitar los botellones! ¡No hay pa' volverse locos, cajones! ¡Vamos! Aquel día decidió hacerse car, ayer o andante ¿Por qué no lo decidió? Porque lo decidió Cervantes Se hizo de una armadura y de un caballo impresionante Y como aquel caballito, relincheaba tan bonito O le puso Gustavante Ya soy un gran caballero, digo de pronto Lo único que me falta es buscarme un tonto Que sea fiel compañero de mi andanza Y fue a pegarle toque a Sancho Pansar Sancho, tengo pa' ti un traballito Puntero, puntero ¿Tú quieres ser mi escudero? O fin Pero me tiene que decir ¿Cuánto va a pedir a mí? Sancho quería una nómina en condiciones Tres pagas extraordinarias Dos meses de vacaciones Y don mío te le digo Si quieres frío te hago Pero la tierra no te la falco Yo no prometo ni la aventura Que será siempre mi compañero Me dormiré todo bajo la luna y el mismo cielo Te entregaré todo mi cariño Y mi vida daré por ti Entonces todos pensamos Que te guardé así Carrieron por camino y sendero Don Quirote y su escudero En busca de aventura Hacía una calor de envergadura Pero él como si nada Por cojón y la armadura Vení yo su escudero preocupado Quítesela un ratito Que estará recalentado Y cuando le desmonta la armadura Tenía la cabalgadura Con un plato combinado Las horas de camino Llegaron a una colina Y allí mismo su merced Ya empezó con la pamplina Mira Sancho los gigantes Mi señor son tres molinos Por los tres patentes Por mi que son molinos Son gigantes Son molinos Son gigantes Son molinos Los cojones patinos Los cojones patinos Sancho son gigantes Y tenemos que luchar Y Sancho le dio puxar Pero a ti no me metas tan Si no quieres venir No te queda donde estás Pero anímame por lo menos Y Sancho empieza a cantar Venía sin el casco Entero de soyao Y encima venía diciendo Ha visto la que la dao Pero tuvo que aprender De lo que había sucedido Porque dio a Pau Gasol Y dio Sancho y da Un molino Como la noche Encima se le echaba Se refugiaron en una posada Pero no había habitación ni nada Y lo acostaron en el par Y yo no sé Si fue cosa de bruja Pero Don Quijote Se clavó la agujar Para la mano Lo metieron En un baño de zinc Y al llegarle el agua Al sitio Hizo a ir Don Quijote Se encontraba En el baño Tan contento Que salían de la cuita Más pompita por momentos Y no había jacuzzi En esos tiempos Mientras Sancho le invitaba Trambocía en los sillones Para adentro él pensaba Manda cojones Sana sanita Culito de rana Y a ver cómo pagamos Esto mañana Y a la mañana siguiente Antes que saliera el sol Don Quijote se despertó Y le dijo a su escudero Sancho Fuera de perro Vale, vale Sancho se dio la vuelta Y cuando se despertó No vio a Don Quijote Y le dijo Anda Otro marrón Por la puerta ya salía Y le dice el posadero Y yo Y el dinero ¿El dinero? Yo no llevo monedero Yo soy el escudero Ni escudero Ni carajo O le pagas ahora mismo Te pongo a vos trabajo Sancho dio la papeleta Y dijo Aquí se paga con tarjeta Y hasta bien de cachondeo Voluntarios Papanderos Salieron A una A una A una A una A una Cervantes 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 Corrasos Corrigones Salieron Por impacto La denuncia Y la denuncia Le llegó Como no A juegas Que pa' que Lo detuviera Cuando a la Santa Armandad Que es lo que hoy en día En la policía nacional Prendieron a Don Quijote A la alba Y a un pujón Que lo metieron En un aula Se llevó todo el camino Dando que a Y cantando el estribillo De entre real Y como en ocho minutos No cabía el libro entero Aquí se acaba la historia De Don Quijote Y de su escudero Y aunque ya no marchaba No nos despediremos Que ella ya sabe Donde nos vemos Solo me queda decir Me 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 ¡Gracias!